A través de las auditorías se ha dado a conocer que más de 500 mil millones de pesos han sido desviados por aviadores en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, YEPO, dentro de ellos diputados locales, funcionarios públicos, estatales y municipales, por lo que se debe de aplicar una sanción punitiva, señaló la abogada María García Luna. Sé que a través de las auditorías que se hicieron a través de la ACEP se encontraron más de 500 mil millones de pesos desviados, por así decirlo, no solamente están ahí diputados aviadores locales reconocidos en el gobierno del Estado, sino están funcionarios públicos, están los propios maestros de la sección 22. En tanto, la también voluntaria de UNICEF explicó que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, la sanción sería la suspensión de derechos, donde además se transgrede la ley de protección para los derechos de niñas y niños. No podemos estar dentro de un partido defendiendo lo que es la justicia social cuando estamos haciendo actos de corrupción, que es un cáncer, que está, por sobre todas las cosas, matando a la sociedad mexicana. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla que debemos de hacer en este caso, a opinión muy personal, es una suspensión de derechos. Finalmente exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca iniciar los procedimientos correspondientes para proceder la devolución del erario público a la ciudadanía. Te puedo decir que hay una ley de protección para los derechos de los niños y las niñas, que nos habla que el Estado debe de cuidar todo este tipo de parámetros fundamentales para los niños y las niñas. Y en dado caso que se vean trastocados, violentados, debe el Estado aplicar las sanciones correspondientes suspendiendo derechos. Que podemos hacer una suspensión de derechos hacia los diputados o funcionarios públicos, porque ya ves que se sienten intocables por el fuero. No estoy a favor de que se desaparezca el fuero, pero estoy a favor de la justicia. Gusto de conocer al señor Procurador, pero le exijo desde este momento que inicie los procedimientos jurídicos correspondientes, así como a nuestro propio Gobernador, para que se devuelva el dinero, en todo caso, de lo que esta persona y estas personas, siendo diputados, siendo funcionarios públicos, le regresen a la ciudadanía oaxaqueña y sea a favor de nuestros derechos de los niños. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán. ¡Gracias!